¡Mua, mua, mua! Cuando al extranjero fui, canté música cubana Porque allí honraba a Mariana, a Naceo y a Martín ¡Ay, qué rico! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno, compadre! Esto no es yeye, no es yeye, digo vos Si no te gusta, date un baño con agua de arroz ¡Ay, yeye! ¡Como algo vos! Le pasará igual que al manto Del vos tanto, tanto mambo Que el mismito se mató ¡Ay, qué rico! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno, compadre! Esto no es yeye, no es yeye Digo vos, si no te gusta, date un baño con agua de arroz Quieren extranjerizar nuestra música cubana Y eso en Cuba ni en Mariana, se lo vamos a aguantar ¡Ay, qué rico! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno, compadre! Esto no es yeye, no es yeye, no es yeye Digo vos, si no te gusta, date un baño con agua de arroz ¡Cuando al extranjero fui, canté música cubana Porque allí honraba, porque allí honraba a Mariana A Maceo y a Martín ¡Ay, qué rico! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno, compadre! Esto no es yeye, no es yeye Digo vos, si no te gusta, date un baño con agua de arroz ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Pero qué bueno! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno, compadre! ¡Esto no es yeye, no es yeye! Digo vos, tanto, tanto mambo, que el mismito se mató ¡Ay, qué rico! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno, compadre! Esto no es yeye, no es yeye Digo vos, si no te gusta, date un baño con agua de arroz Quieren extranjerizar nuestra música cubana Y eso en Cuba ni en Mariana, se lo vamos a aguantar ¡Ay, qué rico! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno, compadre! Esto no es yeye, no es yeye Digo vos, si no te gusta, date un baño con agua de arroz ¡Qué rico! Tanto que luchan por tumbar, por tumbar nuestra música cubana Cuando la rana crie pelo, tal vez la podrán tumbar ¡Ay, qué rico! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno, compadre! Esto no es yeye, no es yeye Digo vos, si no te gusta, date un baño con agua de arroz Dile a Catalina que no mande el guayo Porque en la finquita ya no tengo yo Nunca por tardarse tanto flor a la tumbo ¡Ay, qué rico! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno, compadre! Esto no es yeye, no es yeye Digo vos, si no te gusta, date un baño con agua de arroz No es yeye, no es yeye, no es yeye Digo vos, si no te gusta, date un baño con agua de arroz Dime No es yeye, no es yeye Digo vos, si no te gusta, date un baño con agua de arroz No es yeye, no es yeye Digo vos, si no te gusta, date un baño con agua de arroz No es yeye, no es yeye Digo vos, si no te gusta, date un baño con agua de arroz Loa, 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 cheese